Atención fabricantes, mayoristas, importadores y distribuidores de los ramos relacionados con las alternativas saludables. Les invitamos a participar en la segunda Expo Alternativas Saludables Ciudad de México, asegurándoles será una experiencia de éxito para su negocio. Gracias a la experiencia obtenida en nuestro primer evento, realizado a mediados de marzo en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, nuestros participantes tuvieron la oportunidad de exhibir sus productos en un foro formal y brindar a los visitantes seguridad y confianza en su consumo. Los expositores dieron a conocer nuevos productos y apuntalaron el inicio de éxito para la venta y el consumo de los mismos. Reafirmaron su imagen empresarial y lograron posicionamiento en más de 25 mil visitantes. La mayoría de los visitantes se fueron convencidos de participar en los diversos métodos de ventas para la comercialización de los productos y servicios de los expositores presentes. Nuestros visitantes tuvieron la oportunidad de participar en ciclos de conferencias en donde expositores de renombre hablaron de los beneficios de los productos naturales, plantas, suplementos alimenticios, remedios naturales y medicamentos herbolarios. Su credibilidad fue de gran apoyo para la venta de productos en la primera expo. Los asistentes buscaron también la compra inmediata de los productos, plantas, suplementos alimenticios, remedios y medicamentos herbolarios mencionados en dichas conferencias. En la primera expo captamos clientes potenciales de la Ciudad de México, zona conurbada y diversos estados de la República, gracias a la campaña publicitaria de difusión realizada en medios masivos como prensa escrita, programas de radio y televisión a nivel nacional. La medicina alternativa ha tomado un auge muy importante en los últimos años. Enfermedades como diabetes, hipertensión, artritis, entre muchas otras, han encontrado la solución en la naturaleza. Compruébelo y asista a partir de mañana y hasta el domingo a la primera expo alternativa saludables. La cita es de 8 de la mañana a 8 de la noche. No lo piense más, asista y empiece a disfrutar de los beneficios que la naturaleza tiene para usted. A partir de hoy, primera expo alternativa saludables, no falte. Por favor, ahí lo esperamos. Te invitamos a la primera expo alternativa saludables. 1.060 spots al aire en 24 estaciones de radio. 1.047 menciones de 1 minuto 40 segundos en diversos programas radiofónicos. Entrevistas en programas de radio con personalidades públicas que nos ayudaron a reafirmar la formalidad y credibilidad de un evento serio. La primera expo alternativa saludables logró captar nuevos clientes de diversos niveles socioeconómicos. Buenas noticias público, hoy arranca la primera expo alternativa saludables. Se llevará a cabo del 12 al 14 de marzo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ahí encontrará usted todo absolutamente en relación a la medicina alternativa. Está muy interesante, tres días entonces. Tres días. Hoy, mañana y pasado, desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche, entrada gratuita. Pues váyase para allá, lo esperamos ahí en esta expo alternativa saludable. Voces institucionales de los medios electrónicos participaron en la difusión del evento, aportando formalidad, credibilidad y seriedad a nuestro evento. Primera expo alternativa saludable que se va a llevar a cabo en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, allá en Cuauhtémoc, esquina de EG3 Sur. Va a haber estantes de productos independientemente de las pláticas. La publicidad en diversos medios de prensa escrita fue también un apoyo publicitario de gran importancia. Con un tiraje en su totalidad de 1.172.574 ejemplares en este medio publicitario. En este tiraje, se publicaron 3.431.148 anuncios que circularon en todo el país. Los patrocinios impresos también tuvieron gran impacto de captación de clientes. Lonas, calendarios de bolsillo, carteles, estandartes, pendones, dípticos del evento, dípticos de conferencias, boletín, expo ofertas, directorio de expositores, cuadernos y bolígrafos para conferencistas, entre muchos otros, generando con todo lo anterior poco más de 160.000 impactos publicitarios. Estamos preparados para que la campaña publicitaria de la segunda Expo Alternativa Saludables Ciudad de México supere a la primera. La satisfacción de nuestros visitantes fue expresamente notoria. Mi nombre es Moisés Holguín. Yo puedo opinar que el Congreso fue muy interesante, muy instructivo. Yo también doy terapias alternativas, así es de que se los recomiendo a todas las personas para que puedan encontrar una solución para su salud. Yo soy Evelia Herrera Mireles y vengo del municipio de Chalco. Pues los felicito a todos los que organizaron esta Expo porque está muy, muy bien. Mi nombre es María Herrera Mireles. Estoy muy contenta. O sea, todo me pareció muy bien, la verdad. Me voy muy contenta. Todo muy bien, muy bien organizado. O sea que me gustó bastante. En la segunda Expo Alternativa Saludables que se llevará a cabo en el mes de septiembre, nos hemos propuesto superar la asistencia de visitantes a dicho evento, con el propósito de que el éxito obtenido sea mayor. Nuestro objetivo es que su marca tenga profunda penetración en nuestros visitantes. Queremos que usted capte clientes potenciales de toda la República Mexicana. Detecte necesidades no satisfechas aún para futuras planeaciones que lleven a su negocio el éxito esperado. Tenga la oportunidad de compartir experiencias con los demás expositores para enriquecer y fortalecer lazos de unión entre empresas del mismo medio. Permítanos ayudarle para que su negocio crezca. Venga, únase a nuestro equipo de líderes del ramo de Alternativas Saludables. En la segunda Expo Alternativas Saludables esperamos compartir con usted un éxito seguro de ventas y penetración de sus marcas en los visitantes, mismos que participarán en su proyecto de crecimiento. Ellos vienen con el propósito de mejorar su salud y estilo de vida. Buscan orientación de manera profesional acerca de los beneficios que ofrecen las diversas alternativas presentes en el evento. Sea parte de ello y logre que su negocio crezca con la venta y penetración de su marca en nuestros visitantes. Bienvenido a la segunda Expo Alternativas Saludables. Ciudad de México, la mejor opción de crecimiento para su negocio.